Música Por venir, me han dicho que me siente, que no sé, el de la copa entiende, tú eres, así estoy mejor. Bueno, seguimos un año más con el proyecto que hemos montado, que llevamos tiempo ya, llevamos desde el 2008 contando con la ayuda de varios patrocinadores y haciendo lo que nos gusta, porque realmente hay que hacer y vivir el momento, que cada día que pasa lo tenemos más claro. Y lo primero que me quería agradeceros por la asistencia. Seguimos un año más con el proyecto que hemos comentado desde que apostamos ya hace 14 años. Después de las dos últimas temporadas donde la pandemia nos ha hecho cambiar el chip, dificultando nuestros entrenos y puesta a punto para competir, volvemos a la carga con más ilusión que nunca. La verdad es que esto nos ha hecho aprender y no han sido momentos fáciles para la mayoría de nosotros. Pero bueno, el 2021 en mi caso no fue todo lo bueno posible. Falleció mi madre, mi padre también tuvo problemas de salud, también los tuve yo, mi hermano también lo operaron. Ha sido un poco un año complicado y parece ser que estamos saliendo un poco a flote y sopesando un poco todo el tema. Todo lo que veis aquí, con la ayuda de toda la gente que me apoya, es un poco más fácil y es lo que vamos a presentar objetivos, calendario y todo. Por eso estamos hoy aquí, para presentar los sponsors del 2022. El 2022 como principal patrocinador seguimos con Chiquibay, que fue el que apostó por mí allá en el 2008. José Inacio Chiquirín es el primer patrocinador que tuve y el más indispensable, que me aporta bicicletas y me aporta toda la atención y asistencia mecánica, que es bastante importante. Luego estando atrás, que tenemos aquí al gerente, Roberto, y yo creo que desde que formo parte del equipo hace ya cuatro años, que está conmigo, Roberto Aldeondo, gerente de la empresa, ha mostrado su confianza en nuestro bonacer y compromiso. Hay que recordaros que, como sabéis, no son tiempos fáciles para ningún negocio, y menos aún para una empresa de transportes, donde la subida de gasol y todo eso se hace que tenga que facturar la empresa. Y yo creo que es muy agradecer, Roberto, que me eches una mano, aparte de todos los gastos que tienes, y yo lo valoro. Espero que todo esto se solucione y que vaya un poco a más y poder contar con tu ayuda en lo sucesivo, si es posible. Por eso es de reseñar la ayuda de Roberto. Luego está Íñigo, Íñigo Toquero, que es el primer año que viene a la presentación. Íñigo Toquero, ¿qué voy a decir yo de Toquero? Yo le digo el mago. A mí, verdaderamente, le llamo así. Digo, seguirá siendo el fisioterapeuta y psicólogo. Muchas veces hablamos en la consulta y verdaderamente nos contamos cosas y por eso le digo psicólogo. Además, es reseñar que allá en el 2015 una lesión que tuve fue pizia clave en la recuperación mía. Hice 48 ciclo indoor y tuve una lesión anterior unos cuantos meses y entre unos y otros también puso su granito de arena para que yo pudiera hacer el reto. Luego la marca de ropa seguirá siendo Govit, que es una empresa de Murcia. Luego está Talleres Munarriz también, que es al igual que Chiquibay, uno de los files patrocinadores que están conmigo desde hace muchos años. La familia Munarriz, de sobra por todos conocida, es del fútbol, balonmano, es una familia de deportistas y sigue conmigo un año más. Talleres Munarriz. Luego está X-Auce, que es una empresa de Madrid, productos de cera, paracadenas, limpieza de bicicletas, antipinchazos, líquidos. Nos sugeren un poco de todo, que es X-Auce. OxiPro también está con nosotros, que es toda alimentación deportiva, que llevo isotónicos, geles y tal, que también llevamos varios años. El GIN19 de Tudela, que hoy no ha venido Ricardo porque estará por el monte también, porque este es excursionista. GIN19 llevamos también varios años con ellos, haciendo nuestras sesiones de pesas y gimnasio. Víctor Díaz Nutrición, que también llevamos una alimentación, es pieza clave para el rendimiento. También seguirá haciendo nuestros estudios para intentar ser lo más competitivos posibles. Desguaces Luis y Óscar, tenemos un montón de patrocinadores, la verdad, cada uno aporta su granito de arena. Desguaces Luis y Óscar también lleva varios años con nosotros, lleva tres en concreto. Y es una empresa, como todos sabéis, dedicada al sector de tratamiento de vehículos, vehículos peligrosos, chatarras, metales y demás. Luis y Óscar también seguirá con nosotros. Después, tenemos como novedades para este 2022, se unen al proyecto, tenemos a Talleres Avance de Tudela, que es un taller, una empresa familiar de Arguedas, dedicada a la venta y preparación de todo tipo de neumáticos, los mantenimientos, reparación del automóvil en general. Avance estará con nosotros también. Luego está Muebles Doble Zona, que yo creo que sabréis dónde está. Es una empresa con gran experiencia en el sector del mueble y está ubicada al lado del Lidl, en el polígono saliendo hacia Zaragoza. También pasará a formar parte del proyecto. Luego está Vintax, que tenemos aquí al jefe, ahí lo tenéis, Nurio, que es donde nos encontramos ahora. ¿A qué se dedica? Me habéis preguntado. Se dedica un poco a todo. Él luego os dirá chapa, pintura, reparación, venta de vehículos de alta gama, antiguos, todo lo que sea Vintax. Entonces, estará también aportando su bonito de anera a Rótulos Altemida. ¿Qué os voy a decir yo de Rótulos Altemida? Rótulos Altemida es la empresa que más me ha sorprendido, porque yo le dije que quería un cambio en la caravana, quería un cambio de look, quería un cambio de imagen, y yo creo que lo has logrado, Sergio. Yo creo que yo por donde voy, todo el mundo se queda mirando. No sé si para bien o para mal, pero es de las empresas novedosas que, aparte de aportar también económicamente, porque esto vale un dinero hacerlo, y yo lo valoro, aparte es la calidad, la calidad de la impresión, de cómo ha quedado todo, y es, como os digo, es Altemida de las empresas novedosas que más me ha sorprendido. Luego está Lavar Serigrafía. Lavar Serigrafía también me ha ayudado durante muchos años a hacer ciertos tipos de cosas, y siempre ha estado a la sombra, ella no quería nunca que la nombrara, y me apetece este año simplemente recalar en ella para que sepáis que siempre ha estado ayudándome en lo que ha podido, haciéndome mascarillas y tal. Luego estamos con Distribuciones Oscar Sasso, que lo tenemos por aquí. Distribuciones Oscar Sasso me dijo el año pasado, cuando me vio que iba con un cierto tipo de ropa, llevaba demasiadas pegatinas, y me dijo, joder, tú tienes que ir más elegante, tienes que ir con una ropa más acorde a ti, y te sobran pegatinas, te falta estilo. Digo, bueno, pues prepárame ropa. Él lleva una marca de ropa que es Gios, y así fue. Llevo a la vez de la calle, llevamos marca Gios, me agenció, me mandó la equipación, y la verdad que te digo que la calidad es buena. La calidad es buena, también se dedica a otro tipo de cosas. Se dedica a la comercialización de ropa deportiva laboral, como a la personalización de dichas prendas, eso es lo que hace, es representante de la marca, como os he dicho, Gios, y para toda la zona del País Vasco, Navarra y La Rioja, y como os comento, vestiremos Gios de ropa de calle esta nueva temporada, gracias a Oscar. Los objetivos de la temporada, vamos a acabar ya. Los objetivos de nuestro calendario de objetivos han sufrido bastantes cambios. Yo, como sabéis, estuve con COVID, estuve desde Amenuzzi, estuve en una temporada jodido, y no he podido entrenar, no he podido hacer base, no he podido llevar a cabo las carreras que tenía que llevar, entonces los objetivos se han cambiado por completo. Mi entrenador ya me dijo que tranquilo, no he perdido nada, no tengo ninguna deficiencia, no tengo ninguna secuela importante de cara a poder forzar y tal, lo que pasa es que tengo que ir haciendo las cosas poco a poco, que estamos en ello. Corrimos este fin de semana la primera del Caja Rural, obviamente me sacaron los ojos porque no estoy preparado, hicimos tercero, no sé cómo hicimos tercero, igual un poco por cabezonería, pero estamos muy lejos. Entonces, nos hemos creado este año dos objetivos importantes, tres quizás, que van a ser correr en julio el Campeonato de España, está al lado de Madrid, de rally, y luego en septiembre el Campeonato de España de maratón. Vamos a crear, intentar estar a tope en esos dos, tenemos tiempo de sobra para generar esos objetivos, y esos son los objetivos que vamos a hacer. Entonces, mi entrenador, que no sé si está por llegar, de Huesca y tal, me ha dicho que vamos bien, me ha hecho unos test ya de entrenamiento, a ver cómo es, pero vamos sin prisa y sin pausa para esos dos objetivos. Entonces, este 2022 queremos ser competitivos, como os he dicho, en el Campeonato de España de rally y en el maratón. Luego, el staff, pues nos movemos siempre con la caravana, con el coche, como habéis visto, seguimos con lo mismo, y nada, simplemente agradeceos a todos la asistencia, esperemos que la comida os sea de vuestro agrado. Estos momentos son los que tenemos que empezar a vivir otra vez, o sea, que quiero decir que nos han restringido demasiado. Nosotros hemos seguido corriendo carreras, hemos seguido desplazándonos por toda España, yo llevo, con mi pasaporte de la Federación Española, yo podía ir a los sitios y yo no entendía el por qué puedo ir yo y vosotros no podíais salir de casa, ¿no? Entonces, me está volviendo tú un poco más a la normalidad, el problema ha existido, yo lo he sufrido, sé que ya está ahí, pero intentaremos que, no sé, protegernos de alguna manera o intentar hacer las cosas bien y que disfrutemos hoy todos del día. Así que muchas gracias a darle al bocadillo y el año que viene esperemos juntarnos otra vez. Eso es todo.